Sí, para intentar estar listo para la pandemia. Buenos días. El día de hoy ha sido usted presentado como el nuevo director del hospital regional. Sí, asumimos el reto, le digo con humildad, y tengo la mejor intención de trabajar mancomunadamente con todos los sectores del hospital, todas las representaciones. Creo que un ser humano que pierde la salud debe ser atendido no solamente con buenas maneras, sino por gente competente y capaz, que no esté metiendo la pata en vez de ayudarlo a lo peor, sino que lo mejore. Y que sean buenos profesionales y que tengamos tecnología y equipos, eso también vamos a tratar de tener. Por ejemplo, un aneurisma, ahorita en la ciudad no se puede hacer. Entonces, acá se va a presentar un nuevo AR para contar con un arco en C y un microscopio neuroquirúrgico, que es lo que necesitan los... Porque tenemos ahorita un neurocirujano que tiene una subespecialidad justamente de esos temas. Sería un desastre que lo perdamos. Y él se va a quedar en la medida que le den los equipos con el que pueda. Puede trabajar, ¿no? Si no hay los equipos, ¿qué va a hacer? Él se aburre, se va a regresar a Lima, donde sí hay equipos. Entonces, vamos a tratar de mejorar la implementación también. Doctor, en estos tiempos ha habido un problema con los sindicatos. ¿Cómo está ese problema con usted? Pasa que hubo un entrampamiento ahí por unos pagos, pero que motivó la tremenda discusión, ¿no? Pero eso le digo, ese tema ya se ha abordado tanto en el Gorel, con los funcionarios que nos han visitado. Se aborda, doctor, pero no hay solución. ¿Siguen protestando? No, no, no. Por ejemplo, el tema del pago se les ha dado un canal de solución vía Gorel. Y ellos ya lo saben. El tema de nosotros hemos conversado y hemos quedado que conviene tener una paz laboral. Entonces, nos podemos reunir, y eso va a ser una reunión periódica, pero tampoco ahí, pues, en los pasillos, que usted ve ahí, o sea, que incomoda a todo el mundo, al paciente, al que viene a atenderse. Se paran ahí y no hay atención de consultorio. ¿Usted va a ver diálogo? No, el diálogo tiene que ser obligatoriamente permanente. Por ejemplo, ya hemos fijado que las reuniones van a ser acá, ni siquiera en el pasillo, porque la atención continúa. Podemos conversar, pero sin estorbar a nadie. Sí, el diálogo va a ser el secreto con el sindicato y, por supuesto, que tenemos que dialogar bastante. Muchas gracias, doctor.